En el mes de marzo vino el presidente y anunció, digamos, en la localidad de San Pedro de que este año íbamos a iniciar el proceso licitatorio de un tramo importante de la ruta 34 que va desde Güemes, digamos, correspondería a la provincia de Jujuy, desde el río Las Pavas hasta el acceso norte de la localidad de San Pedro, con los accesorios que serían la ruta 66 desde el aeropuerto Alcadillal hasta Los Lapachos y desde el aeropuerto Alcadillal hasta la zona del cuarteadero, digamos. Esta licitación se va a llamar en tres tramos, un tramo que va a ser el cuarteadero San Pedro y otro que van a ser la 66 con el cuarteadero Río Las Pavas. El proceso, hay fecha, la semana pasada hemos mantenido reunión en la Dirección Nacional de Vialidad en donde nos confirmaron ya de que en el transcurso de esta semana o de la semana que viene se estaría ya publicando el llamado a licitación, se estaría iniciando el proceso licitatorio la primera semana de septiembre, lo cual entendemos nosotros que con los plazos normales, antes de fin de año estaremos en condiciones no solo de que estén adjudicadas, sino de poder comenzar las obras. Esto es una noticia más que importante para la provincia, más de 4.000 millones de pesos van a estar destinados a esa obra, una obra reclamada no solo por los cujeños, digamos un tramo muy utilizado por muchos, fundamentalmente por cujeños y salteños, pero que es el que comunica, digamos, las rutas más importantes de nuestro país con el norte del país y con el sur de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!